Solo un año después del surgimiento de la radio en el país, salía Cienfuegos en el Éter, fecha que fue recordada esta mañana por los radialistas del territorio. El gran reto que hoy tiene la radio Cienfuegos es dar continuidad a esa historia, que es algo que han formado la realidad, tantas personas, tantos buenos artistas que tienen en la provincia, y bueno, continuar esa obra y que la radio siga la preferencia de los oyentes, yo creo que es un reto importante y es la principal contribución que estamos haciendo nosotros. Los oyentes se merecen lo mejor y cumplo con lo que me toca, con lo que me gusta, y me siento regocijado en saber que hay oyentes que recepcionan el trabajo comunicativo que uno hace. El periodista ya por casi 20 años que cumpliré en noviembre es una emoción muy grande, es una alegría, una satisfacción y también un compromiso para los que estuvieron antes, los que me acompañaron durante mis inicios, y para los que están todavía algunos ya cuidados y recontratados con nosotros, y siempre aprendiendo de los más jóvenes, de los más experimentados. En el encuentro se realizó el reconocimiento a programas y miembros más longevos de este sistema. Asimismo, instituciones de la provincia reconocieron al medio por su labor. Así transcurrió el aniversario de la radio en Cienfuegos, donde después de un centenario se mantiene el trabajo y orgullo con la misma pasión. Alí en Armas Enríquez, Notizur.